Hola a todos, bienvenidos al canal de Dulces Adicciones. Bueno chicos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas recetas. Acá mi hija me está ayudando a preparar una crema de coco y estoy usando el pudín instantáneo, muy importante, de pudín de coco, sabor de coco. Yo sé que muchos de ustedes no lo encuentran, pero pronto se los prometo estaré también subiendo las que es más casera. Pero acá pues, a las que tienen acceso a todos estos pudines, a mí me encanta esta crema, es muy deliciosa. Y la uso para los pasteles rellenos de coco con piña. Siempre les agrego esta crema. Acá mi hija está agregándole un poco de la whipping cream, de la crema para batir. Y todas las porciones se las voy a dejar, las cantidades se las voy a dejar en la cajita de descripción. Pero realmente pues van a seguir las instrucciones de la caja de pudín. Lo único que la caja de pudín pide leche, leche regular, pero yo le agrego lo que es la whipping cream porque le da otra cremosidad mucho mejor para rellenar pasteles. Y para que no quede tan espeso la crema, mi hija también le agrega una taza de leche. O sea, cada cajita, cada paquete, lleva dos tazas de leche. Eso es lo que pide la receta. Entonces, como unimos dos cajas, mi hija le agregó tres tazas de crema para batir y una taza de leche. Entonces hace en total las cuatro tazas de leche, ¿verdad? Que pide la receta o que pide las instrucciones, ¿verdad? De las cajitas. Y también le agregamos una taza de coco rallado. Eso le da un sabor riquísimo. Y no me gusta agregarle tanto porque se espesa demasiado la crema. Una vez ya reposa, pues ya saben, las que ya han hecho las de vainilla, sí se espesa bastante. Si ustedes miran que se les espesa mucho, pueden agregarle un poquito más de crema o de leche para que le quede una consistencia manejable. Y mi hija le agrega, pues, una taza de coco rallado. Y queda riquísimo, chicos. Hay muchos sabores de este tipo de pudín que ustedes pueden hacer en sus pasteles. Yo una vez ya estoy rellenando mis pasteles, me gusta agregarle más coco. Y queda riquísimo. En otro video que voy a subir, les voy a mostrar cómo yo relleno un pastel usando esa crema de coco. Y acá, chicos, les voy a compartir el buttercream de tiramisu, que es riquísimo para rellenar pasteles. Estoy usando este tipo de queso. Es una cubetita de... Luego se les voy a dejar todo en la cajita de descripción. Estoy usando también estas galletitas que las encuentran en Amazon. Café instantáneo y agua caliente para disolverlo. También azúcar y una... Perdón, eran dos yemas de huevo. También lo que está en la otra cubeta es una receta completa, una receta de la que ya está en mi canal, del buttercream italiano. Eso se lo vamos a estar revolviendo a esta crema que voy a preparar ahorita usando estas dos yemas de huevo y el azúcar. Todas las porciones se las voy a dejar en la cajita de descripción. El mascarpone cheese lo encuentran en cualquier supermercado, en la sección donde están los quesos importados. Ahí yo los encuentro. Y las galletitas las pueden encontrar en Amazon. Yo voy a compartirles el enlace donde yo las compro aquí en los Estados Unidos. Y bueno chicos, es muy importante que cada vez que usemos huevos, ya sea las claras o las yemas de los huevos, las cocinemos. Yo estoy usando esta cocinita eléctrica para cocinar las yemas de huevos en baño María. Es importante que la llevemos la temperatura a 140 grados Fahrenheit porque así nos vamos a asegurar de que cualquier bacteria de los huevos se muere, ¿verdad? No va a afectarnos en nada. Entonces chicos, también mi crema de buttercream italiano, yo le agrego lo que es la miel que la llevamos más o menos a 300 grados en el microondas porque es muy importante que cuando usamos productos que llevan huevo que asegurarnos de que van cocinados. No podemos usar nada en nuestros pasteles que lleve huevo crudo. Es muy importante chicos, porque si hay bastantes bacterias, pueden salir bacterias si usamos algo que lleva huevo crudo. Así que tengan mucho cuidado con eso. Acá se va a ver como que ya el huevo se está haciendo como huevo picado, pero no. Es muy importante que no dejes de batir porque como solo son dos yemitas de huevo, pues sí se puede cocinar completamente, pero hay que tener ese cuidado. Y si miras que se te está poniendo muy espeso, puedes agregarle una cucharadita de agua para que igualmente puedas seguir mezclándolo. Pero, como te digo, si tú sigues mezclando y no dejas de mezclar mientras estás llevando el huevo a la temperatura que es, pues no pasa nada. Y si ustedes quieren omitir este paso, o sea, no agregarle las dos yemas de huevo, pueden hacerlo. Pues yo estoy tratando de mostrarles más que todo cómo es la receta. Pero igual yo ya también lo he hecho sin las yemas de los huevos, únicamente usando mi receta del buttercream italiano y lo demás que se le agrega. Pero algo que les digo, sí, lo que es la yema del huevo le da otro sabor y otra textura mucho mejor al buttercream de tiramisú, ¿verdad? Así que pues... Pero si quieren evitar este paso, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ahí yo ya había agregado lo que era la crema del huevo. Y estoy agregando lo que es la crema de este mascarpone cheese, el queso mascarpone. Ahora los voy a mezclar los dos juntos hasta que se cremen y las dos se revuelvan bien. Y vamos a tratar de evitar de sobremezclar porque acuérdense que el queso se puede comenzar a separar, así que no hay que mezclarlo demasiado. Y ahora solo quiero asegurarme que todo se vaya a mezclar bien. Lo voy a mezclar un poquito más y luego le voy a agregar lo que es la receta completa de mi buttercream italiano. Acá ya le voy a comenzar a agregar la receta completa. Esa también ya la encuentran en el canal. Les dejaré el enlace donde ya puedan encontrar la receta. Y ahora pues nos toca solo mezclarlos. El queso, las dos yemas de huevo y la receta completa del buttercream italiano. Lo vamos a mezclar hasta que todo se incorpore. Y a una vez se incorpore a todos, pues vamos a proceder a agregarle los otros ingredientes que les mostré al principio. Y es muy importante que el agua donde vas a disolver el café instantáneo esté caliente para que pueda disolverse bien. Pero luego pues déjala enfriando un ratito en tu refrigerador mientras estamos agregándole el resto de los... o se está mezclando nuestra crema porque no queremos también agregar el café muy caliente a la crema porque entonces va a causar problema, ¿verdad? Va a derretir la mantequilla. Entonces tenemos que asegurarnos de que una vez ya disolvimos el café, lo dejamos reposar un momento en el refrigerador o en el congelador y luego ya para mezclarlo con nuestras cremas pues ya debe estar frío. Y esta crema, chicos, es riquísima. Puedes usarla para rellenar tus pasteles. Yo uso para rellenar los pasteles en fondant ya que pues en sí lo que es el relleno del tiramisu es bastante delicado. Un ejemplo, yo hago también otro tipo de relleno del tiramisu para rellenar los pasteles en tres leches que no uso el buttercream sino que lo hago más que todo con las cremas el queso y uso las cremas para batir y uso otra receta que pronto también se las voy a compartir pero con esta como es para usarla en un pastel que era de pisos, era pastel con fondant entonces prefiero usar este tipo de crema. Y créanlo, chicos, es riquísima, muy riquísima las personas que las han probado siempre me la piden esta clienta ya es la segunda vez que me pide este relleno le encanta así que bueno, pruébenlo y van a ver que les va a gustar. Y acá ya estoy remojando las galletitas son las Lady Fingers estas son las galletas especialmente para el tiramisu y las estoy remojando con el café y como pueden ver estas galletitas absorben bien rápido lo que es el café y se rompen pero no importa eso es lo que queremos que queden bien impregnadas que absorban bastante café porque así también no quedan los pedazos grandes y se mezclan bien en la crema, ¿verdad? pero bueno, acá pues únicamente la receta lleva 12 Lady Fingers las galletitas de los Lady Fingers esas se las voy a dejar en la cajita de descripción donde las pueden conseguir. Y ahora únicamente quiero asegurarme que todo se mezcle bien hay pedacitos de galleta que les gusta irse para arriba entonces queremos asegurarnos que todo eso quede bien mezclado que se incorpore bien en toda nuestra crema Al principio vamos a ver que la crema está muy suave vamos a, ya que se le agregó ya vieron la taza de café que usamos para remojar las galletitas pues eso va a causar un poco que se suavice lo que es la crema pero no se preocupen es únicamente seguir batiendo y mezclando que todos los líquidos que quedaron ahí se incorporen bien con la crema de mantequilla y una vez seguimos mezclando ya va a volver a tomar la consistencia cremosa también le agregué un poquito más de la esencia de café porque pues a mí me gusta que se sienta bastante lo que es el café pero eso ya es opcional ya le he agregado dos cucharaditas y le agregué un chorrito más quizás sería como una cucharadita más o menos de una cucharadita y pues ahora solamente es mezclarlos todo y ya está lista nuestro relleno de tiramisú así que chicos les recomiendo que lo prueben si van a ver que es algo muy rico para sus pasteles y van a tener más opciones que ofrecerle a sus clientes y esta crema más o menos la puedes guardar hasta un mes en el congelador no le pasa nada es una crema muy deliciosa puedes tenerla en el congelador lo que yo hago es que la guardo en mi congelador y solo voy tomando la porción que tal vez tenga que rellenar un pastel ese día entonces la saco y nada más tomo lo que voy a usar y vuelvo a llevar el resto al congelador acá les polvorí un poquito de la canela en polvo y bueno chicos aquí ya quedó lista la crema espero que les haya gustado al final les dejo otro pedacito de como yo relleno lo que son los pasteles en tiramisu y ese pastel también lo decoré más adelante voy a subir lo que es la decoración del pastel riquísimo chicos acá estoy usando una receta del bizcocho modificado de vainilla eso ya lo tengo en mi canal y ahora estoy agregándole un café que también le había puesto un poquito de calúa y café instantáneo y también lo remojo un poquito con el sirope que yo tengo también para los pasteles el almíbar ahora acá le estoy agregando un poquito de la crema de vainilla que también ya está en mi canal y únicamente pues me estoy asegurando de que quede completamente bien untada en el pastel y y chicos si se fijan la consistencia de la crema ya no está cremosa sino que agarra como una consistencia bien espumosa no sé cómo explicarles bien liviana y es riquísima yo creo que es por el huevo que se le pone lo que es la yema de huevo y agarra como que fuera una consistencia realmente de la crema de tiramisú verdad que es bastante así bien esponjosita bien bien no sé ni cómo explicarles chicos tienen que probarla es riquísima y bueno la crema de vainilla es opcional también únicamente pueden agregar lo que es el buttercream de tiramisú igualmente queda delicioso así que pues nada más acá les doy ideas de cómo lo pueden usar y cómo con qué otros rellenos también lo pueden combinar también les pueden agregar frutas frutos rojos también queda muy rico y bueno chicos yo sé de que pues quizás no todos les llama la atención el buttercream americano el buttercream italiano y yo creo que mientras no se atrevan a hacerlos no van a saber realmente si es algo que les va a gustar a sus clientes en lo personal pues yo tengo algunos rellenos que yo ofrezco a mis clientes que no son los que uso yo para mis pasteles personales pero son muy ricos y a mí me gusta siempre traer nuevas ideas a mis clientes nuevos sabores porque bueno la mi mi clientela es mixta o sea que tengo clientes que son latinos y hispanos ¿verdad? de todas nacionalidades tengo también de diferentes razas tengo gente clientes que son hindú que igualmente son muy buenos clientes igual que los latinos son bien fiesteros y les gusta hacer fiestas en grandes y ahí con ellos he hecho de muchos clientes mucha clientela también tengo este americanos anglosajones afroamericanos y al tú ofrecer diferentes tipos de de rellenos de sabores de pasteles pues abres la puerta especialmente acá en los Estados Unidos ¿verdad? que hay muchas razas hay muchas nacionalidades vas a abrirte las puertas a tener más clientes ¿verdad? yo sé que el tres leches es riquísimo los que nosotros pues los latinos más que todos nos gustan ese tipo de pasteles pero hay otras personas que no le gustan los pasteles mojados o así pues como es el tres leches entonces ustedes pueden ofrecerle a sus clientes otro tipo de pasteles incluso muchos de los latinos de mis clientes latinos hispanos son muchos jóvenes tengo muchas personas muchos clientes jóvenes que están acostumbrados a más como les puedo decir más americanizados y les gustan más los rellenos así como el buttercream americano el buttercream italiano u otros sabores que no específicamente son los tres leches así que pues ya nada más pues les digo pues no se cierren a probar diferentes tipos de rellenos porque eso les va a abrir puerta y oportunidad de servirle a una clientela más más variada y más extensa verdad así que bueno muchísimas gracias chicos que Dios me los bendiga nos estamos viendo pronto en otros videos de decoraciones y de recetas hasta pronto bienvenidos a todos los que se están suscribiendo que Dios les bendiga los quiero mucho y nos miramos en el próximo video linda tarde a todos